Mi inicio en la cenémica fueron desde muy joven, empezaría prácticamente desde el colegio. Terminaste tercero de bachillerato, lo dejé y me metí en la escuela de arte. Una vez que terminé en la escuela de arte, empecé a trabajar en el ayuntamiento dando talleres. Es una constante en mi vida el tema de la formación. Lo que más me interesa es la investigación en materiales, me interesa la investigación en esmalte. Trabajo que yo siempre lo he denominado como un mediterráneo, buscando los colores, las tierras, buscando las técnicas anteriores que se utilizaron aquí, que eran de monococión. Entonces trabajo mucho en monococión, que eso quizás sea el museo galerístico. Es mi vida, mi pasión, mi forma de vida, es como me gano la vida, es como conozco gente, es todo, para mí es todo. Para mí dar las clases no es enseñar una técnica, es decir, esta es la técnica y así lo tenéis que hacer y todos lo vamos a hacer igual. No, lo que intento es que cada uno desarrolle un proyecto personal. Después hay una parte que es la parte que trabajas con personas que tienen discapacidad, o personas mayores, o personas que incluso ahora trabajan con personas que están en centros de acogida, chavales que vienen de África, en fin. Pues que sea como un esparcimiento. Para mí el futuro es seguir con mi trabajo, seguir enseñando y dar a conocer la importancia de este oficio que es milenario y que de alguna forma no se pierda.